Les informamos, la Consejería de Educación tiene previsto llevar a cabo esta reordenación de las redes de centros, pero la competencia es de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. Es bueno que los ayuntamientos lo estén de acuerdo, pero no se puede decir que si el Ayuntamiento de Leganés quiere, no se cierran esos centros, porque no es decisión del Ayuntamiento de Leganés, que está informado, evidentemente, como lo está Getafe, o está Aranjuez, o está Móstoles, pero quien tiene la competencia real es la Comunidad de Madrid.